Dios le bendiga, hoy voy a hablar de sanidad divina para aquellos que no saben sobre la sanidad divina quiero hablar, voy a ponerle a mano mía que Dios permite que ese aceite en mi mano este frote, Padre en el nombre de Jesús mire a Dios mía, estas manos que no son las mías son las tuyas, Padre Santo, para el pueblo para sanidad divina, muchos predicadores Dios mío, todos los usan, Dios mío para sanar el pueblo, yo desde acá, desde mi hogar Dios mío, con estas manos llenas de aceite pongo mi mano sobre esta cámara, Dios mío esperando de que tú sane, Dios mío aquellos que tienen sida, aquellos que están en cáncer aquellos que están en los hospitales, Dios mío Padre Santo, Jehová, que tú los sanes que ellos den testimonio, Dios mío levanta el paralítico, Dios mío levanta aquel que está ciego, Dios mío Padre Santo, dale la vista, Padre Santo aquel que está mal de la mente, Dios mío yo te pido que reprenda todo demonio, Dios mío Padre Santo, en esa mente, Dios mío y liberte esa mente y le ponga una mente nueva a Padre Santo, y mira aquellos, Dios mío Padre Santo, Jehová, que están en demonio hecho fuera todo demonio, en el nombre de Jesús por tus llagas, con Dios mío ordeno que salga en el nombre de Jesús ahora mismo, diablo sal de ese cuerpo liberte este cuerpo en el nombre de Jesús Dios mío, queda libre por tu palabra Dios, Padre Santo hecho fuera todo aquello, Dios mío que, Dios mío, perturba esta mente en el nombre de Jesús, Dios mío Padre Santo, en el nombre de Jesús hecho todo demonio de Parkinson Dios mío, que está en los cuerpos de mucha gente Dios mío, alrededor del mundo Señor, en el nombre de Jesús por tus llagas alabado sea el nombre de Dios y, hermano, le quiero hablar de sanidad divina también dicen a unos que sanan y lloran por los enfermos, y si tú que echas fuera y dice en el nombre de Jesús fuera, y sanas a esos enfermos y cuando viene una enfermedad donde ti tú coges para los médicos, entonces lo que tú estás hablando, de qué te vale que tú estés orando por un enfermo cuando tú coges para los médicos, quiere decir que lo que tú estás hablando es en vano porque entonces no está creyendo el pueblo de que tú eres un hombre de Dios y una mujer de Dios entonces tú estás haciendo a Dios mentiroso tú estás haciendo mentiroso porque estás estás avengonzando al Señor y Dios no está para ser avengonzado Dios está para ser honrado y glorificado no para ser avengonzado el Señor el Señor no es para que nosotros lo avengonzamos y cuando venga el diablo y te ponga una enfermedad y y te trate de molestar y y te ponga ciertos síntomas y de frente póntele de cara de cara a cara y le dice dile diablo Cristo me sano en la cruz y estoy sano y estoy seguro de que estoy sano y aunque sientas el síntoma que sientas aunque sientas que te mueres dile si me muero diablo te voy a pasar por el lado por ahí por las potestades tuyas y te voy a decir a Dios que voy al reino de los cielos alabado sea el nombre de Jesús así le puede con autoridad si eres una persona que ayuna y ora puedes hacer una cosa como esa mira hermano el Señor dijo completa el número de tus días bendeciré tu pan y tu agua promesas de Dios para nosotros ríetele en la cara del diario y no ponga la cara de tristeza y avergüenzalo para que así él sepa de que tú crees en un Cristo de gloria y que crees en un Cristo muy poderoso yo te estoy dejando saber que hay sanidad divina si tú la crees en tu corazón puedes sanarte porque Dios sana y todavía estamos en esos tiempos que Dios te sana pero si tienes fe Dios te sana y si andas bien con las cosas Dios te bendiga mucho desde aquí desde la ciudad de Nueva York te dejo este tema sanidad divina y espero que el Señor te sane de toda enfermedad que tú tengas en el nombre de Jesús Dios te bendiga mucho bye bye